Salmo 36 Solo el pecado habla limpio en el fondo de su corazón, ningún temor de Dios ante sus ojos. Se mira con tan buen concepto que se niega a admitir su culpa. Sus palabras son fraude y maldad, renunció a ser sensato, a obrar el bien. Hasta en su lecho rumia sus maldades, se obstina en el camino que no es bueno, no renuncia al mal. Señor, tu amor está sobre los cielos y tu fidelidad pasa a las nubes. Como los altos montes es tu justicia y tus decretos como los abismos. Señor, tú ayudas a hombres y animales. ¡Qué valiosa es tu gracia! A ti acuden los hijos de Adán debajo de tus alas se refugian. Se sacian con lo mejor de tu casa y le quitas la sed en tu río de delicias. En ti se halla la fuente de la vida y es por tu luz que vemos la luz. Conserva tu amor a los que te conocen, tus premios a los de recto corazón. Que no me aplaste el pie del orgulloso ni me atrape la mano del impío. Ahí están, cayeron los malhechores, fueron tumbados y no pueden levantarse. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestros videos con tus amigos. Hasta el próximo video y quédense con Dios.